La situación se encuentra complicada Te piden a grito en casi todas las barriadas Mátate a tu pana sin creer en nada Y quien a hierro mata no muere a palmadas Código de calle es no fallar, activo al caminar Recuerda que hasta un niño de 10 puede disparar Tu foto puede estar en cualquier celular Y si te reconocen dudos puedan perdonar Se dice que tu rostro vieron y los bandoleros fueron a buscarte Rafagas de armas salieron pero tú corriste y no lograron darte Pensabas que sería tu suerte pero por completo más frente olvidaste De que hasta mujeres te odian porque a un ser real de espalda asesinaste Y en Venezuela hay más pistolas que he puesto de trabajo en un restaurante Cuando a descansar te paraste te dio frío y solo un disparo escuchaste Perdóname Señor te lo pido porque yo sé que me he estado portando mal Protégueme de todos mis enemigos y cuídame la espalda por si me convierto en criminal Perdóname Señor te lo pido porque yo sé que me he estado portando mal Protégueme de todos mis enemigos y mucho más ahora porque se me ha muerto mi carnal Cayendo das la vuelta intentando ver la cara de quien te disparó y no logras ver nada Solo te arropa el miedo una pistola cromada apuntando a tu pecho y tú escuchando carcajadas Dice que por fin dieron contigo tú es dolo iniciaste por no ser un buen amigo Piensas en tu madre en tu padre y tus hijos te vas sin despedirte y para ello es un castigo Pides perdón pero no perdonaste exclamas por favor y no quieren escucharte Llaman a un chamaco al que conocías por cantante y fue el quien pagó para dispararte Perdóname Señor te lo pido porque yo sé que me he estado portando mal Protégueme de todos mis enemigos y cuídame la espalda por si me convierto en criminal Perdóname Señor te lo pido porque yo sé que me he estado portando mal Protégueme de todos mis enemigos y mucho más ahora porque se me ha muerto mi carnal Que en paz descansé habrá La Ibiza Alucinó en La Ibiza La Ibiza La Ibiza La Ibiza La Ibiza Gracias.